El 27 de mayo de 2015 se llevó a cabo la visita y observación de la propuesta educativa Comunidades de Aprendizaje en la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. En esta ocasión se contó con la presencia de Carolina Briso, representante del Instituto de Natura, quien destacó el orden de la institución en la implementación de las actuaciones educativas del éxito. Comunidades de Aprendizaje es un proyecto que tiene una validad científica ya, ha sido probado en diferentes contextos y en todos los sitios donde voy a mirar las actuaciones educativas de éxito implementadas veo las mismas cosas y eso nos enseña que aquí en Colombia, en Brasil, en Perú, en España, los alumnos están aprendiendo más cuando participan de estas situaciones donde intercambian informaciones, donde dialogan más para aprender un contenido. La iniciativa que se trabaja en la institución desde 2014 propone siete principios, entre los cuales se encuentran dinámicas como las tertulias literarias y grupos interactivos. La escuela tiene que cambiar, nosotros tenemos que volvernos más innovadores cuando de acercarnos al conocimiento se trata, los maestros tienen que entender esa situación para que a ustedes se les haga más agradable esa relación con el conocimiento, que ustedes vengan a la escuela y disfruten en la escuela, que aprendan pero que aprendan a aprender, a aplicar para sus vidas, los conocimientos que adquieren en la escuela. Comunidad de aprendizaje cuenta con el acompañamiento de los docentes de la institución, quienes velan por el buen funcionamiento de la propuesta. ¿Cómo hace usted para equilibrar los grupos haciendo grupos interactivos? Buenos días Melisa, te cuento. Lo primero que hago es que hago pruebas, hago alrededor de tres o cuatro pruebas con diferentes estudiantes dentro del grupo hasta que los nivelo, porque algunos no tienen buena dinámica de trabajo, entonces me toca irlos girando de equipo en equipo para que me queden estudiantes con muy buenas habilidades, medianas habilidades y bajas habilidades, pero que tengan un trabajo en equipo que sea absoluta y totalmente equilibrado, o sea que se entiendan emocionalmente, porque si no el grupo no me funciona. Bueno, las guías son realizadas teniendo en cuenta los temas trabajados en clase, yo trato de poner situaciones de la vida real para que los estudiantes logren conectar sus aprendizajes de la clase con su propia vida. Como su nombre lo indica, Comunidades de Aprendizaje promueve generar y afianzar el conocimiento a partir del diálogo en comunidad.